Hola amigos, ¿cómo les va? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Si ha habido una banda en la historia del rock que ha sido capaz de evolucionar disco tras disco, de ir cambiando de estilo prácticamente siempre con notable éxito, esos han sido The Cult, la banda de Ian Asbury y Billy Duffy. Curiosamente en una de las metamorfosis más notables de este grupo, cuando fueron a grabar su tercer disco, se acercaron mucho, pero que mucho, al sonido y estilo de una banda de la que nadie en sus principios hubiera dicho se acercarían, me refiero a ACDC. En este vídeo vamos a analizar el sonido y el estilo de The Cult en ese su tercer disco, Electric, ese que les llevó a sonar muy parecidos a una banda como ACDC y por supuesto adentrarse en el mundo del hard rock, y estaría bien que con vuestras opiniones supiéramos decidir si en realidad se dejaron llevar por el volumen alto de las guitarras, o fue algo más bien premeditado. ¡Vamos a verlo! Hay que decir que ya en sus dos primeros discos The Cult había tenido gran éxito en Inglaterra, se les había puesto etiquetas de todos los colores, que si afterpunk, que si rock gótico, que si psicodelia, en fin, The Cult era una mezcla de todos estos estilos. Si hay un riff que pudiera resumir bien lo que hacían con todos esos arpegios y rasgueos de guitarra, era el que aparece en Shisell's Sanctuary. A la hora de grabar el que sería su siguiente disco, contratan al productor Rick Rubin, que les insta a regrabar todo lo que tenían ya preparado, todas esas canciones, dándole un aire desde luego mucho más suelto y rockero. Estamos en el año 1987, un año de ventas millonarias para los discos, digamos, de rock más comercial, pero que también vería el auge de nuevas tendencias más duras dentro de la música rock. Seguramente arropados por las nuevas tendencias y también por la ayuda de Rick Rubin, The Cult decidieron hacer su disco más rockero hasta la fecha, Electric. Sólo su primera canción ya nos demuestra mucho por donde iban. Escuchando otro de los temas más conocidos del disco, el de Little Dog, te das cuenta de que estos son otros The Cult, mucho más directos, rockeros y contundentes. La intro de un tema como Peace Dog nos vuelve a recordar a ese sonido entrecortado de acordes de ACDC. En canciones como Outlaw o Afrodisias Jacket encontramos esas líneas pentatónicas y esos acordes simples pero contundentes de los que también hacen gala los australianos. Pero el disco no va a quedar ahí y vamos a ver como su conversión al género hard rockero es prácticamente completa. Versiones de Born To Be Wild de Stephen Wolf, encontramos en las estrofas de Afrodisias Jacket esos acordes que nos pueden recordar mucho al Wait Room de Cream y vemos como los solos de Billy Duffy recuerdan en muchos de sus leaks a los de Ace Freely o Jimmy Page. Incluso otra de las canciones más populares del disco, Love Removal Machine, nos puede recordar claramente al estilo de Keith Richards y de Rolling Stones. Con el éxito del álbum The Cult ahondaría en este estilo mucho más rockero en discos posteriores como por ejemplo Sonic Temple y Ceremony pero eso ya es otra historia. Vamos a ver cómo tocar algunas de las canciones y riffs más importantes de Electric. Uno de los riffs y canciones más conocidas de ese disco es el de Little Devil donde utilizan la escala dórica y mixolidia en el tono de re. Con ese sonido en donde vamos a empezar tocando un power chord de re con la cuarta cuerda al aire y como comentaba una tercera menor y una tercera mayor van a aparecer en el riff. Ese sonido que nos lleva a tercera tercera mayor esa nota fa sostenido para continuar con aparte de esa escala dórica donde volveríamos a utilizar el power chord de re la nota do la séptima menor que desemboca de nuevo en ese power chord de re. Un riff muy muy sencillo pero muy contundente de hecho este riff va a ser parte también de su estribillo donde utilizando tres acordes diferentes primero el de sol y do nos va a llevar a parte de ese riff en la parte donde dice lo de come on little devil va a alternar eso sol y do con después modificándolo fa y do y vuelto otra vez a tocar el riff otra sol y do para acabar ahora con fa durante un compás y do nuevamente un compás sol y do nuevamente sol y do y ahora esos acordes más largos fa otra de las canciones más populares de ese disco es wildflower donde vamos a encontrar un riff que nos recuerda mucho a cdc no ese sonido nos recuerda un tema como rock and roll singer en realidad vamos a partir de un acorde si mayor vamos a dejar nuestra quinta cuerda al aire después y vamos a volver a ese acorde si quizá lo más característico es donde caen esos acordes cayendo ese primer acorde a la contra cada vez que va a entrar un nuevo compás vemos como entra lo que se dice en anacruza es decir que ese acorde va recortando por decirlo de alguna manera el final del compás algo que va a seguir haciendo en por ejemplo las estrofas en el acorde de re en este caso sin variación y en el acorde de mi donde podemos hacer ese movimiento que nos lleva también a tocar parte de un re levantando nuestros dos dedos del nueve ese sonido el riff de un tema como outlaw muestra como tocar con la escala pentatónica menor un riff muy resultón algo bastante sencillo pero con ese sonido en este caso en la posición número 4 de la pentatónica menor de re con un cromatismo que nos lleva de la séptima menor la nota do a la nota re a través del traste 4 y luego jugando con las notas fa y nuevamente re algo que va a hacer por dos veces a parar en la tercera vuelta tocando las notas do hay un bending ahí en la nota sol en 5 de cuarta cuerda para responder la primera vez con prácticamente esas notas que ya habíamos metido al principio la diferencia es que en la segunda vuelta va a introducir estas notas para acabar algo muy sencillito el riff pero muy efectivo no 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 no